Bueno, agradecer a la directiva que hace participar en este evento. Yo hace aproximadamente, como equivoco, en el año 2006 o 2007, vine a un nuevo evento. En esa época denominamos el tema de gestión de recursos humanos del sector minero. Hablábamos de gestión de recursos humanos del sector minero. Han pasado más de seis años y las personas cambian. Lo único constante de aquí es el cambio, no hay otra cosa. Y yo también he tenido que cambiar. En el año 2006 se ha explicado temas del área de recursos humanos. Hay que tener en cuenta que, a uno no me dejaría engañar, antes eran relaciones industriales. Y ahora hemos pasado a recursos humanos. Antes del 80 al 90, las personas más importantes, o el lápiz estratégico de las empresas eran los financistas. Hay cambio de gobierno, a partir del 90, en el 2000 prácticamente, en el 2005 digamos. Los hombres más importantes de la empresa o los estratégicos eran los mercados técnicos. Después viene toda esta política económica neoliberal de los tres últimos gobiernos que hemos tenido. Y aparece recursos humanos. Porque si bien dicen que el activo más importante de la empresa es el recurso humano. Bueno, ese sería el piché en el papel. Pero aterricemos. Antes de empezar, quiero que observen este video. Solamente dura 90 segundos. Está listo. Pero aterrició para nosotros. Solo, los mesmos. Los días nos marchan bien. Los días. Los días hacia atrás. Amén. 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 Cierre. Mereby, ¿cómo han podido observar? ¿Cómo estás? Porque no sabes. Por dinero. Es el sitio de álcool. ¿Cómo han podido observar ese video? parte del video es tecnológico ¿qué más podría observar? ¿qué es lo que está haciendo? ¿qué es lo que está haciendo? ¿qué más? comunicación virtual exacto algo muy importante gente joven gente joven gente joven que los que estamos aquí presentes no me van a dejar engañar tenemos de diferentes generaciones estamos en un país predominantemente donde hay gente joven la gente joven tiene un nombre tiene un nombre acá he denominado tendencias y desafíos de la gestión del talento humano hace 6 años que vine acá a ver recursos humanos pero ahora tenemos que hablar del talento humano tenemos que cambiar porque el talento es como el quinto cada vez más escaso ¿qué más puede ser másு教 lo que no le doy a veritting de la gente no puede seranes de esta vida? no puedes ver que medio 4 e 5 años que no se puede mean 32 años de vida va a cambiar siempre, cada año, y los que estamos aquí ya se pueden ubicar, ¿correcto? Esto lo hizo la IBM este año, lo ha hecho a Semana Económica, ha sacado sus reportes, ha hecho unas encuestas, varía más o menos en edades, miren, la generación milenio son los que han nacido entre el año 81 hasta el año 99, o sea, están entre 14 y 32 años de edad, o sea, que yo tengo acá milenios jóvenes y milenios responsables, no porque hay jóvenes que ya han terminado la universidad e inclusive están haciendo su posgrado, su maestría, también lo conocemos como la generación Y, la generación NET, la generación Gúmeran, NET, NET, puntos, tecnológicamente están en redes sociales, emitidas en internet, ¿qué buscan? Aprender el aporte personal hacia ellos, y algo muy importante, antes de los 30 años ya pasaron por 10 trabajos, antes de los 30 años ya pasaron por 10 trabajos, yo les comento una década, yo vengo del sector minero, como dijo acá mi colega, a hacer bastantes minas, cuando llego al trabajo actual que tengo, es el otro Romero, un grupo que tiene 125 años, no lo han visto en el BSP, la felicidad, imagínense cuántas generaciones tienen, ellos forman semilleros, pero llega una persona, de frente a ser gerente, no a gusto hogar, y lo que ellos dicen, no es plurano, no es de las canteras, ¿qué ha hecho? Y provengo de un sector que ellos no están impulsionados, como el grupo, por ejemplo, de los precios, de la generación boomers, que hay bastantes generaciones, que están en esta edad, uno de los primeros que me dice, yo no haría eso, porque yo me incluía, ¿qué no haría eso? Y yo digo, ¿por qué? Porque para escanear de trabajo en trabajo, eso no es lealtad, así me dijo, eso no es lealtad, ¿qué quiere decir eso? Que valoriza la gente boomer, la gente boomer, valoriza la lealtad de esa manera, por tiempo. Mi respuesta en ese momento, año exactamente, no me voy a olvidar, 18 de julio del 2008, fue que la lealtad se mide con buen trabajo y ser transparentes, eso fue muy bien. También todos los conocen como los baby boomers, ¿no? Perdón, me he saltado. Ya, vamos a ver aquí, su tecnología era televisión, ¿qué buscaban? Retribución y la característica principal, mantiene su trabajo, piensa en jubilarse, pensan terminar ahí. El trabajo eterno como los japoneses. En 3.2 está la generación X, los nací entre 1961 y 1980, en 33 y 52 años de edad, yo estoy en el límite, ya el próximo año ya iré a otra generación. Los conocen como los post boomers, o los X, el que habla, incluyendo la gran mayoría de C, estuvimos gran parte con la computadora personal, no estoy hablando de los otros tipos de ordenadores, no, y los trabajos, nada. ¿Qué buscábamos? Desarrollar carreras. Es que es una mini carrera. Pero nos daban la línea de carreras a los 5 años, pues accederá, porque detrás de una vía más tarde. Caracteriza, es el que hace carrera. Los veteranos ya, generación 2GM quiere decir, les dicen así generación segunda guerra mundial. Naceron con la radio. ¿Y qué buscaban? Estabilidad laboral. Ellos les trajeron la guerra mundial. Actualmente no existen. ¿Quién se encuentra abajo? Se queda. Al contrario, hay que respeternos ahora. Por ejemplo, yo tengo una… Yo recuerdo yo tendría, pues, 11 años de edad. Mi papá jugaba J.P. conmigo. Y se dejaba ganar. Mirate, no me imagino. Ahora yo le pregunto a mi papá, que tiene 80, le digo, papá, ¿por qué te dejaba ganar? Para que no te desmotive. Oye, papá, ahora con tu nieto es diferente. Porque mi hijo tiene 11 años de edad. Yo jugué al Playstation y él se deja ganar. Oye, ¿por qué te deja ganar? No, porque estás viejito para que no te desmotive. Fíjense, ¿cómo cambia? ¿Qué hago yo? Yo tampoco voy a estar atrás. En mi trabajo hay jóvenes que tienen 25 mil edad, que están con su Playstation y con ellos practico mi diseño. Me ganan en velocidad. Después yo regreso a mi casa y ya le juego a él, ¿no? Al menos le hago la pelea, le hago la guerra. Pero mire, hablemos de la tecnología. ¿Cómo he ido variando? ¿Cómo he ido variando? Dice que cuando decimos aquí que ellos han pasado por varios trabajos, y seguirán pasando por varios trabajos, si los tenemos tres años, hay que dar gracias, ¿no? Hay que dar gracias. Yo personalmente cuando entrevisto a veces me han rechazado simplemente porque no le di parqueo. Porque no le di parqueo. Simplemente por eso. Claro. Y todavía hay milenios bien preparados que lo primero que preguntan, que lo van a ver más adelante es, oye, ¿y cuánto podemos hacer gerente? Ahora se ven gerentes generales jóvenes. Gerentes generales muy jóvenes. Bueno, acá sí que usen los recursos humanos y entonces es esencial para la ejecución de cualquier tipo de trabajo. 95% de las fuerzas laborales no entienden bien la estrategia y objetivo de la organización. Mi antecesor, mi colega que expuso, que tuvo tiempo para la pregunta es, en un planeamiento estratégico, ¿quiénes deben elaborar el ápice estratégico? Los señores que están en la guerra, están en los procesos, que están en la par y que están en el campo. En promedio, el 50% de la la capacidad de la fuerza laboral se pierde en trabajos no productivos. Por ejemplo, en las minas subterráneas, el personal chacha o bolea, chacha coca. Y de las 8 horas, están trabajando 7 de punto 15. 7 horas con 15 minutos. Tradición. Es una costumbre. 84% de las compañías no ocupan al máximo el potencial de su capital humano. La fuerza laboral representa entre el 40 y el 60% de los gastos operativos de las organizaciones. En empresas extractivas de transformación, si vemos el estado financiero, pues van a ver ahí un costo de producción de de los más fuertes. ¿Por qué hacen uso intensivo de mano de obra? Y rota más tanto. Yo tengo problemas actualmente. Yo tengo 5.000 trabajadores que van rotando. Porque ahora, el que tiene quinto y secundario en provincias o en zonas, llamemos de extrema pobreza, él prefiere estar en un centro comercial trapeando que está trabajando en el campo. Cada vez es más caótico la mano de obra. Aquí en Lima yo pongo un aviso, necesito operar y tengo una cola de 50. Pero en el interior del país es bien difícil. Esto le denomino el círculo estratégico de recursos humanos. Solamente son tres áreas. La parte soft, o sea la parte suave, la parte dura, la parte y relaciones laboral. Que a veces este tema de relaciones laborales trae controversias, especialmente en la tendencia del derecho laboral que tenemos actualmente, hacia donde tienden. Pero analicemos ahora los aspectos blandos. La parte soft. ¿Qué punto B? Selección del personal orientado a competencias, denominando competencias aquel conjunto de habilidades, características y motivaciones que hacen que el trabajador o el colaborador llegue a su objetivo. Hay mucha teoría, muchos gurús que hablan sobre estos temas. Yo les pongo ahí, de lo que yo mismo. Capacitación, planes, promoción y cálculo del ROI. Capacitación del ROI es el retorno sobre la inversión, retorno sobre la inversión. Desarrollo de planes y líneas de carrera. Mejoramiento del clima laboral. Entonces dicen ahí hablar Great Inflation Work. O sea, en aquel lugar donde las personas desean trabajar en las empresas que al menos ocupan los 10 primeros puestos. Eso lo miden con clima laboral. Entonces viene el salario más emocional. Hay mucha literatura sobre los salarios, estadísticas, estadías. Price Waterhouse tiene un servicio que se llama la encuesta. Ernest & Young, ahora Ian White. Tienen una parte que se llama el club. Club de las AFP, Club de las Mineras, Club de la Banca. Ahí salen todos los sueldos. Pero en realidad es que solamente es oferta y demanda. Es como cuando uno para un taxi, aquí en Lima, pero atrás hay como 10. Si el taxista no negocia inmediatamente con el cliente, lo pierde. Igual sucede actualmente. Si el gerente, el jefe de recurso humano, el jefe de selección personal no negocia rápido con el joven, ya. Se va sencillamente. Es más, reevaluar. Personalmente yo no leo el currículo, yo leo su Facebook. Ahí verdaderamente me voy a dar cuenta con quién se interactúa, qué deportes le gusta, qué hobbies tiene y cuál es su forma de los valores que tiene. Es muy importante antes de leer el currículo. Hay que leer su Facebook. Evaluación de desempeño. Estrategia de retención del talento. Estrategia para el desarrollo de compromiso. Compromiso. Crávenlo bien. Compromiso. Otro tema que hay que ver. Política retributiva como herramienta de gestión. Dirección por objetivos. Gestión por competencias. Estrategia de recursos humanos en base al balance corta o cuadra de mano integral. Centro de evaluación. Coaching. ¿Quién hace coaching? Coaching. Entrenador. ¿Quién hace coaching? Aquel que tiene bastante experiencia y está al lado del joven. Y lo observa primero. Observa sus comportamientos, sus gestos, sus movimientos gesticulares. Ahora, hay cuatro tentaciones laborales. Que son muy importantes para ser atractiva a una empresa como empleador o centro de trabajo. O como marca de empresa. Algunos le llaman brand manager. O sea, como marca, como empresa. ¿Por qué afuera quiere trabajar en la IBM, quiere trabajar en una transnacional, un grupo empresarial? Pues bien. A él le interesa, al 46% estos datos, es que le interesa el la línea de carrera para ascender. Está pensando en cuánto me asiento. 40% está pensando en estabilidad laboral. 36% está pensando en su salario. 36% en capacitación, aprendizaje. Y si no capacitamos, a pesar que se puede ir el joven, él no le atrae la empresa. Así de sencillo. Entonces, como buenos ingenieros, es una fórmula que tuvimos siempre en el trabajo y dijimos, oye, ¿qué es un potencial? Es aquel tigre que consigue objetivos, que desarrolla su personal. Entonces, dijimos, oye, la materia prima es la inteligencia emocional, motivarlo a una carrera, inteligencia aplicada. Si a esta materia prima le sumamos las experiencias que constituyen sus competencias, es decir, aquellos que dan cambios de trabajo. Cambios de trabajo, ¿a qué me refiero? Que no estamos en cuenta que este cambio de trabajo, pero está aprendiendo diferentes culturas organizacionales. Lo primero que dice, ah, a mí mi anterior trabajo me sucedió y lo solucioné de esta manera. Las entrevistas son así. Vas a ver, más adelante, un video que dura cuatro minutos, y van a ver la forma que van a ser entrevistas, que es muy, eh, que se usa para mí, lo diríamos, ¿no? Pero lo van a ver más adelante. Otra experiencia que construye competencias, el kickback, la retroalimentación, aquella que aprende por fracasos, también en los talleres y cursos. Esta suma lo multiplicamos por la variable agilidad por aprendizaje, es decir, la habilidad voluntaria y la oportunidad de aprender de la experiencia. El joven, como una esponja, aprende rápidamente. Rápido, asimila rápido. Toda esta operación matemática nos indica que hay un potencial, que tenemos un potencial. Y si es alto, es un high potential, que puede asumir posiciones inmediatas en cualquier momento. O, asumir la dirección de un proyecto. Nosotros lo hacemos para que sumamos un proyecto. Esa es la idea que le vendemos. Pues viene el joven y le digo, sé que se va a ir. Pero si lo cautivo, lo cautivo, le digo, va a haber este proyecto y tú vas a ser el estratégico, vas a tener una jefatura. ¿Cuáles son los factores? Factores que incluyen la decisión del empleado para permanecer o cambiar de organización, o cambiar de trabajo. ¿Cuáles son aquellos factores? Balance de vida y trabajo. Línea de carrera. Nivel salarial acorde con el mercado. Buena relación con el jefe directo. Trabajo consentido. Posicionamiento de la empresa en el mercado. ¿Cómo la venden? Buena relación con el equipo de trabajo. capacitación permanente pero de estas a ver ocho términos ocho variables tres de ellas se valoriza bastante su grado de valoración es lo más balance de vida-trabajo tiene que haber un inquilino entre la familia y el aspecto laboral tiene que ser de tal manera porque joven profesional ahora piensa mucho en la educación de los hijos está atando, pregunta, indaga inclusive se mueve de un trabajo a otro, simplemente hecho como que el colegio de su hijo está más cerca donde estoy se vinieron como practicantes han pasado ocho años y ya tienen sus hijos ya están pensando en cambiar el trabajo porque dicen que menos quiere que sus hijos estén en Lima en Lima mal tenemos que idear esto para tener hoy te doy régimen prestamos la vivienda el otro es la línea de carrera tenemos que ver el futuro finalmente el nivel salarial corre con el mercado ahora por las redes sociales se comunican mucho no es necesario que intercambien boletas de pago no es necesario por las redes sociales es más se van a la avenida Wilson juega a la once compran un CID sin dos años y están en todos los lados y se comparten y dicen oye pero acá pagan más esta es una empresa AG Group por decir que tiene inyectores bombas inyectoras un obrero se compara con un obrero donde estoy yo donde también hay bombas inyectoras oye ya pagan tanto y lo sé por los sindicatos que más adelante vamos a ver ahora el aspecto duro el aspecto de la administración de planilla la descripción del puesto de trabajo que en realidad le llamaban manual de funciones manual de organización y funciones la valorización del puesto de trabajo ¿cuánto vale ese puesto de trabajo? este documento que es en el caso son apenas dos hojas pero vale tanto porque lo que dice ahí las actividades que hace el colaborador y lo que aporta qué valor genera y qué tiene de activo como responsable si tiene gente a su cargo ¿no? valorizamos y eso nos va a una escala salarial oye aquí va a estar en este nivel tu sueldo por eso va a una escala salarial y también los pagos variables a ver ¿cómo fijar el salario? ¿cómo fijar la remuneración? esas dos hojitas que tengo que le denominamos definición de puesto de trabajo nos determina el valor relativo de todos los puestos o sea la experiencia a nivel académico habilidades etcétera oye pero yo soy operador de prensa y eres instrumentista oye pero el instrumentista sabe el lenguaje FLC sabe el lenguaje escala si tú puedes hacer tu trabajo te doy ese documento oye pero la empresa no me capacitó yo le digo pero ese joven si puede ser operador de prensa porque tú aprendices por experiencia por tiempo y lo va a ser más rápido más adelante les voy a comentar una experiencia sobre eso con esto tenemos la jerarquía de los puestos de trabajo es como decir para generar 10 vacantes tendré 5 coroneles pero 10 no más pueden ser generales si yo tengo puestos para 10 jefes y tengo 100 supervisores bueno solamente hay 10 vacantes y para que haya vacantes o se jubila o renuncia o se va o se muestra determinamos los niveles y finalmente determinamos las escalas salariales aunque prácticamente ya ha entrado a batallar mucho la fila últimamente bueno vamos a ver dos mensajes de lo que hemos hablado hasta el momento primer mensaje las personas talentosas se van a ir tarde o temprano señores se van no se van a quedar se van entonces esto es dato en el problema ya no variable ya hay que trabajar con el dato ya no es una variable hace 6 años que vine acá y ahora como variable el tipo me echó a cambiar ahora ya lo tomo como un dato y digo máximo 3 años no digo más pues ahí y está bien que padre no se siente orgulloso que su hijo comience a ascenderse o a otras empresas transnacionales fuera del país normal a pesar que el padre sí se tiró como pey de 25 años hasta que se jubiló una misma empresa o sea queremos que las personas talentosas se van a ir tarde o temprano y es un dato que es una variable que le quede bien grabado segundo mensaje retener talento es diferente de retener personas es diferente las personas cuando uno habla con la persona no estoy hablando con el con el talento con el colaborador la persona está pensando en su familia está pensando en su equilibrio de carga familiar está pensando qué va a hacer de sus hijos ahora y aquí cuando uno esté de 5, 10, 15 años más adelante en eso está pensando la persona al talento lo tengo que retener oye lo tengo que motivar curso de capacitación línea de carrera amarrado con el nivel remunerativo es toda una ciencia que hay en estos momentos miren vamos a ver un video por tenga pasada dura 4 minutos observen bien el tema de las entrevistas generalmente cuando entrevistamos viene el candidato su currículo referencias laborales este a ver dime qué haces en tu trabajo y al final la clásica pregunta ¿por qué te debo contar? y no se habla de remuneración no se habla eso es al final hay muchas técnicas de entrevistas desde el punto de vista del traje y los jóvenes entran a internet a la página web averiguan todo sobre el preso se van a la CONACET entran a la página web a la CONACET para ver los estados financieros y se fijan mucho en el envidado que leen before and con taxes o sea la ganancia pregante del interés es impuesto y se fijan en el referente del valor por acción y no están juzgando pues veamos ¿cuál es tu gestión de gestión de gestión de gestión de gestión y lo que es tu más peligro de gestión de gestión de gestión de gestión creo que te dirige ¿por qué debes de gestión Yo, porque el sports es mi pasión. Yo soy muy pasionado por el fútbol. Yo soy muy muy fútbol. Cuando estás buscando un jopper en entrevista, te vas a sentir bien. Gracias. ¿Qué? ¿Sure? I'm fine. I'll get a little water in a second. ¿Can I eat? 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 ¿If we're talking about money, how much money do you think you would like to have? What position? Last night this happened, this is a disco. ¿Can I let this go there? ¿Flair and passion? ¿Cold and calculated? I would say cold and calculated because... Long answer. ¿Flair and passion? ¿Other people get infected by a 9-2-7? ¿You think I'm getting infected right now? We need to go. Simon, Mr. Wilson, please. Come on, we need to get going. Missing a hand there. Pay out the clips. Pay out the clips. Please. Coren. Collins, grab it. Hey, cap there. Sir. Eh, that's all right. Miss. Here we need it. Apical. Open it up. He's open it. one here. Min it up. Up and ready. Derp. Demandart. Gracias. Gracias. Oh, good. You feel good. Hi. Hello. How are you? No, no, no. Okay, great. And so you liked it when we were walking hand in hand? Um, it made me feel comfortable. Oh, interesting. We'll see what happens. Yeah, well, thank you very much for your time, I suppose. Okay. Thank you very much. All right. Okay. Thank you. Thank you. Sorry, are you sure? I'm fine. I'm just, I'm, I'll get a little water in a second. Okay, can you say no? Hey, wait, please. If we're talking about money, how much money do you think you would like to have in your position? Uh... Last time this happened, it was at a disco. Did I just go there? Fire and passion or cold and calculated? Uh... I would say cold and calculated because... Long answer. Fire and passion. Other people get infected by my ATC. You think I'm getting infected right now? We need to go. Come on. Mr. Wilson. Please. Come on. We need to get going. The power was closer. Kill him. Stay tuned. Thinks that thing you use. Oh God, thank you. I'll feel it right now. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Hay muchos de estos tipos de gestión de talento de cómo se evalúa, ¿no? En este caso, quiero determinar. ¿Qué son las relaciones laborales? Es la regulación de la gestión humana, es la participación de los colaboradores de la empresa, las relaciones individuales, colectivas, trabajadores y gestión y solución de conflictos. ¿Por qué no le llaman esto sindicatos? ¿Por qué no es necesario tener sindicatos para hacer gestión humana? Ninguna de estas cosas radiadas. En la última encuesta de los gerentes generales, que hubo a través de Semana Económica, ellos han comentado que tenían les preocupaban muchos temas. Como el retraso en las concesiones, incremento de la sindicalización, deterioro del ambiente de negocio de las regiones pre y post electoral, aumento de la influencia en narcotráfico, incremento de conflictos sociales, incremento de costos laborales, aumento de regulación en el sector, deterioro de las instituciones electorales, incremento de fiscalización y costos tributarios. Delincuencia y corrupción en las regiones. Eso lo hemos visto, los medios visuales, gráficos nos han ido basando sobre la corrupción en las regiones. Yo trabajo en la región San Martín y hay muchos de esos temas. Pues bien, pero hay tres que están relacionados al tema que estoy en este momento exponiendo. Es el incremento de la sindicalización, es el incremento de los costos laborales y el incremento de la fiscalización. Impostos tributarios. Es fuerte. Voy a hablar de la SONAFIL. Como ustedes saben, la SONAFIL entró a batallar en la Superintencia Nacional de Fiscalización de Laborales. Así como existe una SONAFIL para temas tributarios, también existe una SONAFIL para temas laborales. Y generalmente, antes de la SONAFIL si uno tenía conflictos, pues en cartos, bueno, una resolución del Ministerio de Trabajo uno no podía judicializarla. O sea, lo sacaba de ese entorno y me lo llevaba pues a un juzgado. Ahora es bien difícil. Ahora sí te la SONAFIL. Dentro de la SONAFIL hay una intendencia que es la que determina los multos, no los multos. Y las multas son bien onerosas. Y acá el inspector puede ordenar reposiciones. No hay cosa jugada. Todo queda a criterios del inspector. ¡Suscríbete al canal!